Para que finges que tú ya no me quieres Si se te nota que por mí te estás muriendo Para que dices mi bien que otro prefieres Si para amarte y adorarte solo yo Antes que nadie te enseñé a ser amado Y en mí encontraste el amor y la ternura Solo en ti pienso hermosísima criatura Para que veas que para amarte solo yo Yo de tus ojos voy a ser bellos luceros Para que siempre me iluminen en la vida Hasta la muerte te amaré prenda querida Para que veas que para amarte solo yo Ya me despido corazón de mis amores Tierna alborada y manantial de mi esperanza Y yo puse todita mi confianza Para que veas que para amarte solo yo Yo de tus ojos voy a ser bellos luceros Para que siempre me iluminen en la vida Hasta la muerte te amaré prenda querida Para que veas que para amarte solo yo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.